Nada, contento, contento de haber vuelto. Uno nunca se imagina, si bien sabe que es querido, nunca se imagina un estadio así, cantando tu nombre, nunca me había pasado. Soy agradecido a la gente, me siento muy bien, muy cómodo, conozco el club, conozco sus pensamientos, y bueno, me han recibido muy bien, me he sentido muy cómodo, pero como siempre digo, esto empieza de cero, hay que volver a demostrar, hay que volver a jugar, y bueno, acá lo único que sirve es salir campeón, y eso se verá en diciembre para que sigan los aplausos. Acá lo que sirve es ganar, acá lo que pasa es que se está acostumbrado a ver una alianza, entre comillas, la costumbre es del buen juego, del toque lindo, pero bueno, como dije siempre, a mí me gusta ganar, muchas veces jugando bien, que es lo que trabajamos y lo que se vio durante esos 15 minutos. En cuanto a la amistad con Alberto, desde hace muchos años, justo ahora estábamos hablando recordando partidos, nos reía un poco, porque bueno, acá se le ha criticado mucho, él, si no le tocó jugar el año pasado fue por lesiones, no porque estaba mal entrenado, yo lo vi jugar contra los mejores, y no he visto ningún zaguero en el mundo que juegue sin entrenar, o entrenando pocos días, yo confío plenamente en él, Pablo lo conoce hace muchos años también, obviamente que tiene que entrenar, como entrenan todos, pero él siempre fue medio parecido, y le ha ganado a los mejores delanteros, y bueno, tengo plena confianza, como te digo, y creo que si él preparándose medianamente bien, es mejor que cualquiera.